Si tú fueras mi amor Yo sería tan feliz Un grito a ti Escúchame Escúchame por Dios No dejes más latir Mi corazón Adiós te vas Recuerda siempre Que te amaré Mi soledad será más larga Sin dibujar Si tú fueras mi amor Yo sería tan feliz Juntito a ti Adiós te vas Recuerda siempre Ay que te amaré Mi soledad Mi soledad será más larga Sin dibujar Si tú fueras mi amor Yo sería tan feliz Juntito a ti 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 A ti